Ando paseando en Santa Marta La capital del Vangalena Ando rubiando en Santa Marta La capital del Vangalena A mí nada me hace falta Solo una linda morena A mí nada me hace falta Solo una linda morena Y yo quiero gozar Me siento feliz Y yo quiero bailar Al orilla y el mar Y yo quiero bailar Me siento feliz Y yo quiero gozar Al orilla y el mar Pícale, punto, pícale Ha! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya se fue el 69! ¡Sí, sí, sí! ¡Que Dios bendiga este año! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya se fue el 69! ¡Sí, sí, sí! ¡Que Dios bendiga este año! ¡Sí, sí, sí! ¡A los hombres y mujeres! ¡Sí, sí, sí! ¡Todo el que sufra de engaños! ¡Sí, sí, sí! ¡A los hombres y mujeres! ¡Sí, sí, sí! ¡Y todo el que sufra de engaños! Y yo quiero bailar, me siento feliz, yo quiero gozar, calor y el mar Y yo quiero bailar, me siento feliz, yo quiero gozar, calor y el mar Y yo quiero bailar, me siento feliz, 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 yo quiero bailar, me Gracias por ver el video.